¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! El reino animal cuenta con una esperanza de vida increíblemente larga, que supera con creces la del humano medio. Si bien los humanos pueden tener un límite absoluto de 150 años, la esperanza de vida en el mundo es actualmente de 73, y esto es solo un abrir y cerrar de ojos en comparación con los siglos y milenios que viven algunos animales. Sí, siglos y milenios. De hecho, algunos animales pueden incluso detener o revertir el proceso de envejecimiento por completo. Y aunque hay animales terrestres muy longevos, como por ejemplo la tortuga más vieja, que tiene casi 190 años, ninguno de ellos está en esta lista. Y es que los verdaderos campeones de la edad viven todos en el agua. De viejos ancianos, hoy te traigo una lista de los 10 animales más longevos del mundo en la actualidad. Así que, acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si te mola la ciencia y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Muy bien, vamos con los animales más longevos de la Tierra. Ballena de Groenlandia Las ballenas de Groenlandia, también conocidas como ballenas boreales, son los mamíferos más longevos. Se desconoce la vida útil exacta de las ballenas árticas y subárticas, pero las puntas de arpones de piedra encontradas en algunos individuos capturados muestran que viven cómodamente más de 100 años y pueden vivir más de 200 años, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Las ballenas tienen mutaciones en un gen llamado ERCC1, que está involucrado en la reparación del ADN dañado y que puede ayudar a proteger a las ballenas del cáncer, una posible causa de su muerte. Además, otro gen llamado PCNA tiene una sección que se ha duplicado, y este gen está involucrado en el crecimiento y la reparación celular, y la duplicación podría retrasar también el envejecimiento. PEZ DE ROCA DE OJO RUGOSO El pez de roca de ojo rugoso es uno de los peces más longevos y tiene una vida útil máxima de al menos 205 años, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington. Estos peces, rosados o marrones, viven en el Océano Pacífico, desde California en Estados Unidos hasta Japón. Crecen hasta 97 centímetros de largo y comen otros animales, como camarones y peces más pequeños. MEJILLÓN PERLA DE AGUA DULCE Estos mejillones son bivalvos, que filtran partículas de alimento del agua, viven principalmente en ríos y arroyos y se pueden encontrar en Europa y América del Norte. El mejillón perla de agua dulce más antiguo conocido tenía 280 años, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF. Estos invertebrados tienen una vida útil larga gracias a su bajo metabolismo. Pero desgraciadamente, los mejillones perlados de agua dulce son una especie en peligro de extinción. Su población está disminuyendo debido a una variedad de factores relacionados con los humanos, incluidos los daños y los cambios en los hábitats fluviales de los que dependen. TIBURÓN DE GROENLANDIA Estos tiburones viven en las profundidades de los océanos Ártico y Atlántico Norte, y pueden llegar a medir 7,3 metros de largo. Tienen una dieta que incluye una variedad de otros animales, incluidos peces y mamíferos marinos como las focas. Un estudio de 2016 del tejido ocular del tiburón de Groenlandia, publicado en la revista Science, estimó que estos tiburones pueden tener una vida útil máxima de al menos 272 años. Se estimó que el tiburón más grande en ese estudio tenía alrededor de 392 años, y los investigadores sugirieron que los tiburones, posiblemente, podrían haber tenido hasta 512 años. Las estimaciones de edad llegaron con cierto grado de incertidumbre, pero incluso la estimación más baja de 272 años todavía hace que estos tiburones sean los vertebrados más longevos de la Tierra. 7. Gusano de tubo gigante Los gusanos tubícolas son invertebrados que tienen una larga esperanza de vida en el ambiente frío y estable de las profundidades marinas. Un estudio de 2017 encontró que Scarpia laminata, una especie de gusano tubular que vive en el fondo del océano en el Golfo de México, vive regularmente hasta 200 años, y algunos especímenes sobreviven más de 300 años. Los gusanos tubícolas tienen una baja tasa de mortalidad por sus pocas amenazas naturales, como la falta de depredadores, lo que les ha ayudado a evolucionar para tener una vida muy larga. 8. Almeja del Quajoc Las también llamadas almejas redondas, habitan en el océano Atlántico Norte, y esta especie de agua salada puede vivir incluso más que los otros bivalvos de esta lista. Una almeja, encontrada frente a la costa de Islandia en 2006, tenía 507 años, según el Museo Nacional de Gales en el Reino Unido. Y la antigua almeja fue apodada Ming porque nació en 1499, cuando la dinastía Ming gobernaba China. Coral Negro Los corales parecen rocas y plantas submarinas de colores, pero en realidad están formados por exoesqueletos de invertebrados llamados pólipos. Estos pólipos se multiplican continuamente y se reemplazan, creando una copia genéticamente idéntica, lo que con el tiempo hace que la estructura del exoesqueleto del coral crezca cada vez más. Por lo tanto, los corales están formados por múltiples organismos idénticos, en lugar de ser un solo organismo, como los tiburones de Groenlandia o las almejas, por lo que la vida útil de un coral es más un esfuerzo de equipo. Y estos corales, pueden vivir cientos de años o incluso más, pero los corales negros de aguas profundas, se encuentran entre los corales más longevos. Y es que ojo, se ha medido que los especímenes de coral negro encontrados frente a la costa de Hawái, tienen 4.265 años. Increíble. Esponjas de cristal Las esponjas están formadas por colonias de animales similares a los corales y también pueden vivir miles de años. Las esponjas de cristal o esponjas vítreas, se encuentran entre las esponjas más longevas de la Tierra. Los miembros de este grupo, a menudo se encuentran en las profundidades del océano y tienen esqueletos que se asemejan al vidrio y de ahí su nombre. Pues bien, resulta que un estudio de 2012 estimó que una esponja de vidrio perteneciente a la especie, Monor hafis chuni, tenía unos 11.000 años. Pero otras especies de esponjas pueden vivir incluso más tiempo. Sí, sí, 11.000 años. Turritopsis dorni Ojo, que también se las llaman medusas inmortales, porque potencialmente pueden vivir para siempre. Estas medusas comienzan su vida como larvas antes de establecerse en el lecho marino y transformarse en pólipos, y estos pólipos luego producen medusas que nadan libremente. Y según el Museo Americano de Historia Natural, las Turritopsis dorni maduras son muy especiales, porque pueden volver a convertirse en pólipos si están físicamente dañadas o mueren de hambre y luego regresan a su estado de medusa. Algo que parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues bien, las medusas, que son nativas del mar Mediterráneo, pueden repetir esta hazaña de revertir su ciclo de vida varias veces, y por lo tanto, es posible que nunca mueran de viejas en las condiciones adecuadas. Estas medusas son diminutas, de menos de 4,5 milímetros de ancho, y son comidas por otros animales, como los peces, pero pueden morir por otros medios, lo que les impide alcanzar esta inmortalidad. Hidra Hidra es un grupo de pequeños invertebrados, con cuerpos blandos, que se parecen un poco también a las medusas. Y al igual que Turritopsis dorni, las hidras también tienen el potencial de vivir para siempre, pues no muestran signos de deterioro con la edad. Estos invertebrados están compuestos en gran parte por células madre, que se regeneran continuamente mediante la duplicación o la clonación. Ojo, las hidras no viven para siempre en condiciones naturales, debido a amenazas como depredadores y enfermedades. Pero, sin estas amenazas externas, podrían ser inmortales. Y nada más por hoy. Curioso, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Qué te ha parecido la lista? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues déjame saber todo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita y un buen me gusta. Y por aquí te dejo un vídeo que seguro que tienes que ver y estos botones para que conozcas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.